Aquí continuamos con muchísimo más y tengo el lujo de estar con las locas más bellas, amortajadas, pero siempre en vistas hacia una nueva resurrección, con una depreterapia que no hace más que divertir y no hace más que sacar sonrisas. Una de las productoras emergentes más destacadas de toda la provincia de Santa Fe, que no paran de crear, no paran con su ingenio, con su creatividad y sobre todo su pasión por el teatro. Estoy aquí con las Alma Mater, las cabezas de Clorofila, que son Macarena Villalobos, Paula Fabatier, Magdalena Dutra, bienvenidas, chicas. Gracias, gracias. Falta... Lu Telezca. Falta Lucia Telezca, gran cabeza de Clorofila. En ella no podríamos salir a teatro. Así es, gracias por estar acá, chicas. No, por favor, gracias a vos. Un placer y con todo lo que dije, le digo, me quedé corto, porque voy a ver esas obras y quedo siempre fascinado y hasta recalculando con algunas cuestiones, muchos interrogantes, creo que está generando un sello autóctono desde lo conceptual. Creo que lo describiste bien con pasión al teatro, creo que eso es lo que nos va moviendo siempre hacia adelante. Y sí, creo que la característica de esta productora, yo no le llamaría productora, sino grupo de teatro. Ahí va. Pero producimos un montón. Producimos un montón. En un mes te sacamos escenografía, texto, luz, todo. Vestuario, todo. Vestuario, sí. Y guión, y actuaciones, y marcaciones, y todo lo otro, que es un laburo también. Creo que la característica de Clorofila es el aparato psíquico, todo lo que conlleva la mente, los interrogantes que vos también mencionaste, y el pop sobre todas las cosas. Sobre todo. Sí, nos caracteriza mucho esta cosa de que somos cuatro mujeres, cuatro abocadas al arte en general, ellas tres, ellas dos y Lucía están mucho más al teatro, yo vengo más de otro palo, pero con estas ganas de llevar arte a las personas que a lo mejor o no lo tienen, o que lo tienen y darles con todo y sorprenderlos. Y hay mucha música, luces, risas, de todo. Y hay mucha disidencia, negras, tortas, gordas, ocupamos todos los... Los rasgos. Todos los rasgos. Qué crucial es esa disidencia. Llenamos el cupo. Lo digo, no, inclusive es más infinito el cupo, porque siempre es más. Sí, siempre falta, siempre falta. Todos terminan más. Ahora, yo les digo una cosa, se combina inclusive la cuestión electro, la cuestión del pop, con Puerto Poyenza, con Gardel, por ejemplo, nada menos. Está todo misturado. ¿Cómo hacen para amalgamar todos esos mundos y todas esas épocas que están atravesadas también un poco en sí? Porque estamos locas. Porque sí, porque todos esos son mundos que nos interesa como meternos y desarrollar. Y bueno, a todos nos encanta la música. Entonces, bueno, también vamos eligiendo en relación a cada obra, digamos, una banda de sonido. O si necesitamos hacer incluso música original, también lo hemos hecho. Ya esta es nuestra tercera producción, digamos, como grupo. Así que, bueno, estamos muy contentas porque, como dice ella, siempre avanzamos, ¿no? Siempre estamos pensando en qué más hacer, en qué más producir, en que si tenemos que escribir, en que si tenemos que ir a hacer una nota, si tenemos que hacer un vestuario. Como que siempre estamos como en nuestra cabeza puesta en seguir gestionando, ¿no? Sí, aparte tenemos la suerte de haber encontrado un espacio como Kika, que también te incentiva constantemente a llevar otro tipo de material al público. Entonces, como que las tres obras que tenemos en este momento no tienen nada que ver con ninguna de las otras. Y al mismo tiempo tiene mucho que ver. Sobre todo en la temática musical, creo que es lo que destaca el grupo y las obras. Eso es lo que yo también quiero mencionar. Ustedes, de alguna manera, están salvando a los espectadores y también ustedes mismas los salvan de la vida, no de la muerte. Porque la cuestión de la finitud, a través de un poco la cuestión de, o sea, todo esto, o la pulsión de muerte, a través de toda la línea conceptual de las obras. Ya lo vemos en Las Locas, lo hemos visto, bueno, ni hablan en Las Mortajadas. También en Depreterapia, a través de la risa, a través de la sátira, a través de Locamp. Inclusive, ustedes que le ponen toda esa gracia, todo ese punch y toda esa vuelta tan ingeniosa, de alguna manera están exorcizando algunos espíritus. Sí, tal cual. Por eso volvió a esto del aparato psíquico. Es algo que nosotros, al cuestionarnos tanto ciertas cuestiones, es inevitablemente lo vamos a meter al teatro. Porque es lo que nos caracteriza primero como personas y después en la ficción. Y aparte, bueno, también la idea es hablar también de los grandes temas, ¿no? Digamos, por ejemplo, en Depreterapia también hablamos, digamos, de lo que es la espera, ¿no? De cómo nos atraviesa todo el tiempo, la espera. Y lo angustiante que es la espera. Lo angustiante, ¿no? La ansiedad. A través del humor. Exacto. Sí, que son todas cosas que uno sufre muchas veces la ansiedad y nosotros tratamos de llevarlo más por el ámbito de las risas. Creo que en nuestros ensayos, eso está muy contemplado, es que ¡Ay, hoy me pasó esto y me dio mucha ansiedad! Es como, bueno, vamos a ensayar y nos reímos de la ansiedad y trabajamos la ansiedad por medio de una hora de teatro. Que creo que eso es lo que la gente le atrapa. Sobre todo desde Depreterapia, que es la hora que estamos presentando. Ahora, se van a presentar muy prontamente. Bueno, en Kika hoy tienen función, que ahora les van a contar todos los detalles de dónde, cuándo, etcétera. Tanto en Kika como en Lucina Social hay que reivindicar y hay que sostener no solamente todo el arte de Rosario, sino estos templos paganos, también que son las salas de teatro independientes. Sí, vamos a estar, bueno, hoy jueves a las 9 y media de la noche en Kika, acá en Urquiza y Roca. Bueno, a las 9 y media también compartiendo la fecha con Lala Berillos y Romina Tamburello. Nada menos. Y bueno, y prontamente también vamos a estar el 16 y el 23. ¿16 y 26? El 16 y el 26 de agosto vamos a estar con Amortajadas, que es la otra micro obra que estamos haciendo, que también escribimos y produjimos desde el comienzo nosotras. Desde cero todo. Desde cero todo. Vamos a estar en la usina social presentándonos con Despechá, que es otra obra de otras artistas de otro grupo de la ciudad de Rosario, que vamos a estar compartiendo esas dos fechas. Y bueno, estamos muy contentas y ansiosas de que pasen, de atravesarlas. Es que hay mucho esfuerzo atrás de producción, de organización, de teatro independiente que le llevamos ahí la bandera manteniendo y armando fechas. Porque realmente este mes tenemos cuatro fechas de pulmón. Sin pararles. Sin stop, que es valioso destacar eso. El producto de calidad que se genera con un gran esfuerzo, con lo difícil que es producir acá en Rosario, lo que sea. Es muy complejo, por lo tanto, es triple, cuádruple. Cuádruple el mérito ahora. Yo no puedo creer lo bien que manejan y misturan la cuestión de los géneros. Porque está el drama como algo intrínseco, la comedia ni hablar que salta a la vista. Pero también algunas cuestiones que atañen al absurdo, ciertas cuestiones intrincadas. Y también lo musicales. Sí que no grabé la introducción de Amortelajada, sino arrancaba la nota cantando eso. Es espectacular. Letra propia. Letra propia. ¿Qué la compuso Paula Fama? ¿Tiene esa canción? Sí, esa la hice yo. Pensando un poco también en la temática de la obra y como presentación de la obra, hacemos un musical como comienzo, que, bueno, las chicas Maca y Lu cantan excelentemente. Sí, la rompen. Sí, la rompen. Y cómo logran integrar al público también, que yo he visto casi todas las obras. Cómo logran integrar, no sé si se ocurre en Depreterapia, que todavía no fui, que me muero por ir, integrar al público, bajar del escenario y conectar directamente o arrancar inclusive desde abajo del escenario. Sí, no, es tarea difícil, es tarea difícil, pero es lindo poder conectar con el público de esa manera. Depreterapia no tiene esa parte porque esta obra, que fue la última que hicimos, fuimos por otra búsqueda que tiene que ver más con lo rítmico, con el dinamismo, con lo musical, pero estrictamente en el tiempo. Es toda sobre tiempo esa obra. Así que hoy vayan a verla. Que estamos atravesados por las agujas del reloj. Las agujas se nos clavan en la angustia. Inclusive en la angustia, permanentemente, y se genera una ansiedad que muchas veces es galopante y mortífera. Ahora, de tantas cosas que les quiero preguntar, no voy a evadir de ninguna manera ni voy a empezar a preguntar esto. Lo más insólito que les ha pasado en escena. Cada uno me va a contar. Ya sabemos, creo que las tres ya sabemos, no sé. Ay, no sé, ¿hay alguna que nos pasó a las tres? Con amortajadas. ¿Qué nos pasó? Contala, contala. Contala. A ver. No, que Maki bajó al escenario a hablar y el hombre le empezó a dar vergüenza, porque ella hace como unas preguntas y respuestas y el hombre daba vergüenza y contestaba muy bajito. Esa por lo menos a mí me marcó un mocho. Yo estaba como tal y a ver, hable señor. Bueno, ese es el riesgo por ahí de cuando uno interactúa con el público que a veces... Hay que elegir a la presa. Sí. No, yo creo que lo más insólito para mí tiene que ver con lo corporal o lo anímico, que muchas veces por la adrenalina cuando estás en escena se te van las cosas, pero a veces haces funciones con fiebre y es muy feo, es muy feo. Sí, sí, sí. Pero te da como ese punch, porque a mí también, bueno, también me ha pasado de tener que hacer funciones enfermas o bajas de energía o con cuestiones personales, digamos, que nos atraviesan y bueno, uno sale, también le da un punch de energía para... Que son las mejores funciones al final. Sí, a veces sí. Inclusive me surge preguntarles también cómo responde el público. Cómo responde, porque siempre que fui todos se reían a los gritos. Solo que hay sectores del público que tal vez están en un estado más contemplativo, podríamos decir. Sí, sí, sí. Y es algo raro, es de cada función. Hay una energía que se transmuta en ese momento que es muy difícil de explicar porque tiene que ver con qué energía llegás vos y con qué energía está el público en ese momento y puede pasar cualquier cosa. La primera función de pre-terapia en la escena nos pasó algo muy loco, que había una persona adelante de todo, en la mesa adelante de todo, Kika, y era tanta la risa que le generaba la obra que se movía, tipo, se paraba de la silla, era como que estaba explotado de la risa y eso estaba buenísimo porque le da al público que estaba atrás también unas ganas de reírse y a ellas que estaban en escena también te da un power de decir, bueno, está funcionando. Y también te modifica si el público se ríe con lo que estás haciendo o no. Claro, es un dar y recibir todo el tiempo y si no, bueno, una cara... Para ir culminando, ¿cómo entran en el juego de la provocación que Arturo reivindica mucho a eso? De que hay que provocar al espectador y provocar no es hacer cualquier cosa o cualquier boludez en escena, es un arte la provocación, es caminar por una línea, por un hilo tensado. ¿Cómo logran manejar esa cuestión? Que hay mucha provocación también aquí en las producciones de Clorofila. Sí. No sé cómo hacer. Son provocadoras matas, podríamos decir. Macarena lo hace con las caras. Macarena hace caras y ya provoca al público. Sí. Como conectar, ¿no? También no es que provocar también, como buscar conectar y que el otro se lleve algo. Seducir. Seducir y que el otro se lleve lo que quiera, digamos, lo que... Lo que necesite. Lo que necesite de todo o nada. Porque hay mesas para comer, para tomar y sobre todo para divertirte. Ambas obras, producción toda de mujeres y abocada al humor. Sobre todo y después... Las funciones de la oficina social, que también va a estar buenísima. Y en un lugar que también hay de comer, para tomar todo. 16 y 26 en la oficina social, con las chicas de Despecha. Fabulosa. Y también, otra notita de color, que en septiembre volvemos con Las Locas, que también es una obra, es nuestra primera producción que hicimos, nuestra primera micro obra. Que si todavía no la viste, anda agendándote. Es una obra de Suzy Shock y vamos a estar en septiembre, en el cultural de abajo, también en un ciclo que se llama Experiencia Fab. Así que bueno, después iremos tirando todas las datas en nuestras redes sociales, que nos pueden seguir también. Genial, y te vas a animar a cantar, Paula, como en el ciclo loca del 2022. Ya seguiremos explorando... ¿En Despecha hay algo? Sí, sí. En Despecha no, en Depreterapia. Algo. Ahí vamos a estar disfrutando de todo eso, chicas. Felicitaciones por esta productora, por este grupo de teatro, por esta compañía que nos deja de crecer y de generar productos de primer nivel y de calidad en la ciudad de Rosario. Gracias por eso y por haber venido sobre todo. Gracias. Un placer. Magdalena Dutra, Magdalena Villalobo, Paula Fabatier, estuvieron aquí en Somos Ecos. Todos al teatro esta noche y si no, ya saben, todas las fechas sucesivas. Pero pueden ir a una, dos, a tres o a todas, porque en cada una de las funciones vas encontrando cosas nuevas. Por eso nos apasionan tanto todas estas obras, todos estos espectáculos. Vamos a ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos con muchísimo más. Ya volvemos.